No ha sido la justicia española. Ha tenido que ser la justicia de Andorra. Mariano Rajoy ha sido imputado por las operaciones secretas de la policía para hacerse con datos financieros privados de sus enemigos políticos. Hoy en Un Tema al Día, Mariano Rajoy imputado. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org. Mariano Rajoy está siendo investigado por delitos que pueden ser castigados con hasta 13 años de cárcel. No lo hace la justicia española. ¿Para qué? Lo hace una jueza en Andorra. En la redacción del diario.es estamos sorprendidos porque no hay mucho revuelo con este asunto. Algunos de los principales periódicos ni siquiera lo han destacado en sus portadas. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Porque además todo nace de la llamada brigada política, un grupo secreto de la policía desvelado por eldiario.es en 2014. Así reaccionaba a aquella noticia el ministro Fernández Díaz. Pues un periodista freelance, porque yo tengo la información, ha hecho esa información y algunos medios, entre ellos el que he citado antes y usted ha citado también, han comprado esa información. Y yo no estoy aquí para dar publicidad, como comprenderá, y notoriedad, y creo que se llenaría tampoco a determinadas informaciones. Porque estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que a ustedes, pues en fin, estén en la obsesión en la que están y vean persecuciones, incluso en sueños. Pero yo, mire, eso es más propio del psiquiatra que del ministro del Interior. Con el tiempo se ha demostrado que aquello era cierto. Fernández Díaz está imputado, en España y ahora también en Andorra, por la existencia de un sistema parapolicial con el que el gobierno de Rajoy investigaba sin autorización judicial a sus enemigos políticos del momento. Con Villarejo de por medio. Lo único que me fío de ahí es del secretario de Estado. Sobre todo para contarles los datos de Andorra, que es una línea de investigación que machaca a todos estos independentistas. Porque son 12.000 cuentas, de las cuales hay 4.000 empresarios catalanes. Vamos a contar todo este lío, paso a paso. Uriol Sule, compañero del Diario.es en Cataluña. Hola. Muy buenas, Juanlo. ¿Qué tal? Hay una fecha clave para la imputación de Mariano Rajoy y es enero de 2015. Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se van a Andorra. ¿Para qué? Pues oficialmente el viaje sirvió para cerrar un acuerdo bilateral para evitar la doble imposición fiscal a empresarios andorranos que trabajaban en España y fue muy relevante porque fue la primera que un jefe del Ejecutivo español realizaba al Principado en toda la democracia. Lo que pasa aquí es que los denunciantes del caso sospechan que esta visita fue la guinda, la guinda política en este caso, a todas unas operaciones policiales que se habían hecho ya meses antes en Andorra. ¿Y qué operaciones eran esas? Lo que sospechan, y tendrán que probar los denunciantes, es que meses antes de esa visita varios policías muy ligados a la cúpula del Ministerio del Interior de la época habían llevado a cabo una serie de coacciones, presiones, chantajes a banqueros andorranos de la banca BPA, entre ellos uno de los denunciantes, que es Isnicierco, para que los banqueros dieran datos bancarios de la familia Pujol y de otros políticos independentistas catalanes como Artur Mas y Uriol Junqueras. Estos dos últimos, cabe recordarlo, pues a diferencia de Pujol, nunca tuvieron ninguna cuenta ni ningún dinero en el Principado. Claro, esa información, Uri, es una cuenta ni ningún. Tú no puedes solicitar los datos bancarios, ni aunque seas la policía, a un banco, si no tienes autorización judicial. Claro, y el problema aquí es cómo se hizo, o el precio con el que amenazaban, según los denunciantes, a los banqueros, que era directamente la caída del Banco Andorrano BPA, que terminó sucediendo dos meses después de la visita de Rajoy a Andorra, después de que la autoridad financiera norteamericana advirtiera de que era una entidad relacionada con el blanqueo de capitales internacional. Ese es el hilo que tratan los denunciantes. Claro, eso se tendrá que probar en esa investigación abierta en Andorra. Ese grupo de policías que envía el Ministerio del Interior a Andorra a presionar, les conocemos como la Brigada Política. Explícanos qué es eso, Uri. Pues la Brigada Política, cuya existencia, por cierto, reveló nuestro compañero del diario Pedro Águeda ya en 2014, pues básicamente es un grupo de policías que anidaron en el Ministerio del Interior, bajo la primera legislatura del gobierno de Rajoy, para atacar a los rivales políticos del PP. Pues primero fueron a por los independentistas, como recordaréis, con el episodio de la cuenta suiza, que resultó ser falsa, del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y luego a por otros enemigos del PP, como fue Podemos, con el famoso también informe PISA, que era básicamente un corta y pega de informaciones no autentificadas, en palabras, ¿no?, como lo definió la Fiscalía. Claro, si usted lo que me pide es que disuelva una unidad que no existe, comprenderá que es muy difícil el diálogo y yo no me voy a reiterar porque eso es lo que hay. Y yo he pedido información de que esa unidad no existe, yo creo a la policía más que usted. Entre otras cosas porque la policía me aporta pruebas y usted no me aporta ninguna, más que una información publicada en un periódico. ¿Y qué papel tuvieron el ministro Fernández Díaz o Mariano Rajoy en la coordinación de esa brigada política? Pues, de momento, eso es algo que está investigando la Audiencia Nacional en el caso de Kitschen, que fue la operación para borrar pruebas de la corrupción del PP, en la que está procesada el exministro Fernández Díaz. Pero, de momento, la investigación judicial en España no ha dado un salto más allá del ministro del Interior. Rajoy no ha sido ni llamado a declarar como testigo ni, por supuesto, como investigador en esta causa de la brigada política. ¿Y cuáles son los indicios que hacen que la justicia andorrana sí que dé el paso? Ese paso que en España no se ha dado, de imputar a Mariano Rajoy. Pues, de momento, de lo que sabemos que hay actuado en la causa, hay un testigo que, para la jueza es relevante, que es el comisario Villarejo, que aparece en muchas causas y hasta aquí, en Andorra, también tiene un papel, que dijo en 2019 que la llamada operación en Andorra respondía a un interés político. Luego, también, y eso es lo que tendrán que probar los denunciantes, que relacionan todas esas maniobras policiales con la reunión de Rajoy y Montor en 2015, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano y varios ministros. Los denunciantes, precisamente, han pedido que Villarejo y varios de estos políticos andorranos vuelvan a declarar en la causa como testigos para apuntalar, ¿no?, sus tesis contra el expresidente del gobierno y los exministros españoles. Porque entiendo, Uri, que la tesis de los denunciantes y que la jueza quiere seguir investigando es que Mariano Rajoy y Montoro presionaron al gobierno andorrano para que, a su vez, presionara a la banca andorrana, para que les proporcionara a Moncloa irregularmente esa documentación. Correcto. En esa reunión, no, según los creyentes. El gobierno da el último paso en las presiones a los responsables financieros andorranos para que la BPA dé los datos de los Pujol y, además, previamente sostienen que el ejecutivo del PP envió información falsa sobre la BPA a la Oficina de Control Financieros de Estados Unidos, que es la que, dos meses después, envía el aviso sobre blanqueo de capitales que provoca el cierre y la nacionalización de la BPA. Yendo específicamente a los tipos delictivos por los que se imputa a Rajoy y a Fernández Díaz, ¿por qué delitos exactamente se va a investigar a Mariano Rajoy y qué consecuencias puede tener? Claro, son delitos del Código Penal andorrano, que son seis delitos, coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, la coacción a órganos constitucionales andorranos por el episodio de la orden de 2015, que por lo que nos cuentan abogados de Andorra, pues es un delito bastante grave, el Código Penal, y la creación de documento inveraz, lo que sería el supuesto envío de información falsa. Son delitos que, sumados, alcanzan penas de más de diez años de prisión y, bueno, veremos en qué termina. Claro, de momento está solo en investigación y no han sido ni juzgados ni todavía han sido ni llamados a declarar. Uri, por mucho menos de lo que implica esta noticia, hemos estado en España varios días, semanas, incluso meses, viendo portadas de periódicos y, en fin, tertulias de todo tipo, hablando de la sospecha, de los indicios, de las imputaciones, de otras figuras políticas. Este caso, sin embargo, no ha levantado gran revuelo mediático. Bueno, a mí, las lógicas internas de cada medio de comunicación, pues como es lógico, se me escapan un poco, pero también no hace mucho tiempo, ¿no? También vimos como el juez inglés, decía que se podía juzgar al rey emérito por acosar a su ex amante y tampoco yo vi mucho escándalo por aquí. Luego, hay quien dice que, como es a los independentistas, ¿no? Pues que todo vale un poco, ¿no? Pero sí que es verdad, y yo, si esto sí lo creo, que es mucho más fácil trasladar a una portada una foto de un paseillo judicial, ¿no? Por así decirlo, del imputado pudiendo declarar al juzgado, que una comisión rogatoria que comunica a la persona que está imputada, ¿no? Como es lo que ocurre ahora en Andorra. Veremos, ¿no? En el futuro de la investigación lo que ocurre y si suscita en España más interés mediático este caso. Uriol Sule, compañero de eldiario.es en Cataluña. Muchas gracias. Un abrazo, Juanlu. Gracias. Y antes de marcharnos... No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcast y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario punto es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Y yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema. Gracias. 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 Gracias.